de la mañana. Son las seis de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días. Son las seis de la mañana de este miércoles siete de septiembre dos mil dieciséis. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ayer no alcanzó el Consejo de Estado a cumplir su melancólica tarea de destituir al procurador Ordóñez porque estorba en el país. Porque su voz molesta a la voz del amo. Esto es como el perrito de la RCA Víctor. En eso quedó convertido el Poder Judicial de Colombia en manos de unos cuantos, unos cuantos, porque no son todos desde luego magistrados incompetentes que le deben todo a Juan Manuel Santos, a la politiquería, a la manzanilla que llamábamos entonces y que pagan, pagan pues porque ellos no saben hacer otra cosa. De derecho poco. El derecho que sabe la señora ponente en el caso de, en el caso del procurador. Pues miren, miren ustedes, está a la vista. Ni siquiera fue capaz de redactar la ponencia. La señora Araujo. Entonces ella se lo debe todo a Santos y le paga con un voto. Esa es la triste historia. Parece que hoy continúa en la faena y seguramente la concluirán para decirle a Santos, señor presidente, hemos cumplido sus órdenes. No tenemos un procurador que estorbe, que le moleste. Esté tranquilo. Puede decir que triunfaron las instituciones. En los Estados Unidos, recobre de Trump o caída de Hillary, como se quiera. Pero hay ya encuestas con signo distinto. La de CNN, CNN es una organización seria, le da la delantera a Trump por dos puntos. Hay otra encuesta que le da ventaja a Hillary por seis. En todo caso, las elecciones que parecían definidas hace un mes toman otro cariz porque las debilidades, las metidas de pata, las inconsecuencias, la ineptitud de Hillary Clinton le está dando una oportunidad de recobrarse al terrible, al dramático Trump. ¿Para dónde vamos? Las disculpas del presidente filipino. Él dice, pues, que no es para tanto, que no le dijo a Obama, sino que era un HP. ¿Que por qué se molesta? A ver, pues, si logra restablecer unas relaciones que fueron relaciones muy cercanas desde la época en que MacArthur logró recuperar las filipinas. La pensión para trabajadores y trabajadoras del campo. Nadie ha querido mirar ese párrafo de la página 27, 29, por aquí lo tengo, en la que dice que habrá un beneficio económico periódico para todos los trabajadores y trabajadoras del campo en edad de jubilarse. ¿Cuál es ese beneficio económico periódico? Pues una pensión de jubilación, cuando menos, un salario mínimo. ¿Eso qué significa? La quiebra definitiva del país. Entre muchas cosas, eso es así. Ahora están los parlamentarios diciendo que hay que aumentar el presupuesto para tener más mermelada. Están incómodos porque se les está acabando la mermelada. Y dicen que es que ahí no está prevista, previsto el ingreso extraordinario que tendrán las arcas públicas por la reforma tributaria, es decir, por el aumento del impuesto y el IVA. Pero es que tampoco está, queridos parlamentarios ilustres en mermelados, tampoco está pactado el posconflicto, que vale, que vale diez veces o cien veces lo que se pueda recaudar por la reforma tributaria. Pero ahí están presionando porque ellos no saben si no de mermelada y ya esa discusión se volvió una torre de babel. Los habitantes de la calle, ese no es un problema de Bogotá, es que como los periódicos salen aquí en Bogotá, no miran sino los habitantes de la calle en Bogotá, es en todas partes. La situación en Medellín, en Cali, en Pereira, en todas partes está surgiendo esta imagen dramática de personas que están en un grado de, en un grado infrahumano, infrahumano. ¿Cuál es el origen de esa tragedia? La cocaína, es así de fácil, ese es el resultado de la droga, ese es el resultado de todas estas campañas que se hacen para proteger a las FARC en su negocio maldito y están envenenando al país. Los habitantes de la calle son el ejemplo vivo de lo que aquí va a pasar, porque son un determinado número. En Bogotá se habla de 14.000, que es un número gigantesco, gigantesco, es una tragedia sin orillas. No, y los que vienen, los que vienen, los que se están preparando para llegar allá, los que todavía no han salido a la calle a mendigar con qué comprar más coca y a traficarla y a cometer toda clase de abusos contra la gente para tener con qué satisfacer su necesidad, porque es una necesidad prácticamente fisiológica la que tiene un adicto a la coca. Para allá vamos. Condenado a 10 años el zar de la chatarra. Uno se pregunta si se llevó a alguien entre los cuernos o si se dejó condenar el solito que está devolviendo bienes que valen 300.000 millones de pesos o cosa por el estilo, el zar de la chatarra. Condenado. Hoy, al mediodía, a las 12 del día, se ofrece una eucaristía por las intenciones, es decir, por la libertad de Luis Alfredo Ramos. Inicuamente preso desde hace tres años, como si fuera un peligro para la sociedad colombiana. Uno de los hombres más ilustres de este país. El mejor alcalde que fue de Medellín. El mejor gobernador que fue de Antioquia. El mejor presidente que tuvo el Congreso de la República. Tratado como un vulgar delincuente. La acusación no existe. El delito por el que lo persiguen no está en el código penal. ¿Con quién lo persiguen? Con unos testigos falsos, entre ellos uno que ya fue condenado por perjurio. Y la Corte Suprema de Justicia tiene preso a Luis Alfredo Ramos. Hoy, a las 12 del día, en la catedral, todos invitados a la misa por las intenciones de este mártir de la libertad y mártir de la democracia colombiana. Las venezolanas se esterilizan. No quieren tener un hijo. No pueden tener un hijo. ¿Cómo van a pasar un embarazo normal si no hay un médico que las atienda? Si no tienen la posibilidad de una ecografía. Si no se les puede hacer seguimiento y después un parto completamente incierto en medio de unas circunstancias médicas catastróficas, las venezolanas se esterilizan. Y si nace el niño, ese niño no tendrá leche, ese niño no tendrá las vacunas, ese niño no tendrá nada. Porque a Venezuela se la robaron, la destrozaron, la volvieron pedazos. Estos amigos del presidente Santos, el nuevo mejor amigo. Y ahora Venezuela tiene un problema absolutamente increíble. Esto pues hablando de las bananas repúblicas, este sí es el campeonato. El pueblo sale a las urnas con una mayoría apabullante. Elige una asamblea nacional. Que cómo será de apabullante la mayoría que la tuvieron que reconocer. A pesar de los Smartmatic y de todos los fraudes electrónicos, los mismos que se están preparando aquí en Colombia y los que ya se cometieron en las elecciones en las que decretaron, porque no lo eligieron, sino que decretaron presidente a Juan Manuel Santos. A pesar de todo, el pueblo elige una asamblea nacional y un tribunal supremo elegido de afán por la noche por Nicolás Maduro, no entre unos magistrados, sino entre unos obsecuentes servidores del régimen, declara que la asamblea nacional ha incurrido en desacato y que por lo mismo no tiene funciones y la congela. Entonces, ¿en qué quedan los principios de la independencia de los poderes? ¿En qué queda ese principio fundamental de la democracia desde Montesquieu hasta nuestros días? En nada. Venezuela no tiene hoy poder legislativo, no tiene sino un tirano. Pero eso sí, nuestra canciller no dice nada. Ay, es que ella es amiga de Maduro. Entonces, ¿cómo va a decir algo? Y Santos no dice nada. Ah, es que el nuevo mejor amigo es Maduro, como fue Chávez en su momento. Colombia no dice nada ante estas atrocidades que pasan en el solar vecino. La aspersión aérea. Entre todas las declaraciones estúpidas que le hemos oído al presidente Santos, esta es una de las más conmovedoras. Es que la aspersión aérea no sirve para nada, porque ¿cómo le parece el pensamiento tan profundo de este hombre? Una vez que pasan los aviones y que destruyen los campos sembrados de coca, entonces vuelven otra vez los sembradores a sembrar la coca. Presidente Santos, usted ha dicho muchas majaderías en la vida, pero esa sí es el campeonato. Por supuesto que eso ocurre, pero es que la coca se demora meses en crecer y el avión se demora minutos en pasar otra vez. Eso lo sabíamos. No éramos tan torpes como usted cree. El torpe es usted, presidente. Con esas fumigaciones que usted considera paños de agua tibia, el presidente Uribe llevó los cultivos de coca de 145 mil hectáreas a 40 mil, según la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Y usted ha permitido que pase de 40 mil a 200 mil. Los paños de agua tibia, la fumigación aérea es el único remedio de verdad y de fondo al problema del narcotráfico. Desde luego con alguito de bombardeos en los campamentos, con extradición de los culpables, con una campaña en serio para combatir la droga que es el mal que nos destruye. A propósito de todo esto que está pasando, tenemos unas declaraciones de Timochenko a un periódico mexicano donde las cosas están claras. Ya lo había dicho Márquez. Ahora lo repite Timochenko. Es tan comunista como antes. Nuestra meta, comillas, es organizar y movilizar la población colombiana para arrebatarle el poder político a la clase que lo ha detentado durante siglos. Esa misma clase que se da codazos para llegar de primero a La Habana y manifestarle su adhesión y su respeto a este salvaje. Un comunista recalcitrante. El comunismo se fue en el mundo. Eso no produjo sino miseria y desestrés en toda la humanidad que lo padeció. Pero aquí pues tenemos a Timochenko que triunfa. Dice que Santos le abrió las puertas del poder y que se tomaron el poder. Entonces, ¿para qué necesitan armas y para qué le disparan a nadie? Les entregaron el poder entero a un comunista que habla de la lucha de clases y de arrebatarle el poder a una clase dirigente que lo ha detentado. Óigame, la palabra detentar, que significa según el diccionario, tener de manera irregular. Entonces, eso es lo que está haciendo Timochenko. Ganando la guerra, gracias a los auspicios de Juan Manuel y de Enrique Santos Calderón. Bombas con cloro en Alepo. Atentamente, Bashar al-Assad. Esa es la guerra en Siria, señores. En Venezuela, otra noticia de estas que uno no sabe si reír o llorar. El ministro de defensa que fue encargado de la lucha contra el desabastecimiento y contra la falta de medios de los venezolanos para sobrevivir, ha nombrado para esa campaña a 18 generales para que salgan a echarle bala al desabastecimiento. Esto es inconcebible, inconcebible. Un problema económico de esta magnitud, un problema cambiario de esta magnitud, un problema fiscal de esta magnitud, se le entrega a los generales para que le echen bala al desabastecimiento. Ay, Dios mío. Las repúblicas bananas. Se reunió el Consejo de Estado de las Naciones, el perdón, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como lo habíamos dicho, y se ocupó de Corea como lo hemos dicho, como lo habíamos dicho, e hizo sobre Corea lo que dijimos que iban a hacer. Una nueva advertencia, que eso de tirar cohetes de prueba para ver si pueden destruir a sus vecinos y alguno puede llegar hasta los Estados Unidos, que eso es inadmisible. Bueno, sí es inadmisible. Y que si siguen así, portándose mal, les van a imponer sanciones. El Consejo de Seguridad de la ONU, que no sirve para nada. Y los de Corea del Norte tienen amigos que no dicen su nombre, que son China y Rusia. Nada menos que eso. El expresidente izquierdista del Salvador, Mauricio Funes, el mismo que le dio amnistía a los pandilleros del Salvador y convirtió ese país en un horno de violencia y de crimen. Recuerden que hablamos con el exfiscal general del Salvador y nos dijo que la situación en el Salvador era absolutamente desesperada y desesperante por las pandillas, las mismas que puso Funes en la calle. Entonces ahora le van a hacer juicio político a Funes y recibe asilo en Nicaragua. Ortega asila a Mauricio Funes. Desde Europa nos llega la noticia de que caen los reclutamientos de ISIS. Es lo que dice el ministro de defensa francés. Que los ataques que se han hecho sobre ISIS le han impedido mantener el ritmo de reclutamientos y que han caído sensiblemente en el año 2016. Y en hoy en la historia seguiremos recordando, vamos a ver hasta dónde llegamos y si podemos concluir el análisis de uno de los más grandes documentos políticos que se produjeron en América Latina. La Carta de Jamaica del Libertador del 6 de septiembre de 1815 dirigida a un ciudadano inglés. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Pues volvemos sobre el mismo tema porque este es un tema muy interesante. Hablemos si les parece de la directriz que el presidente Juan Manuel Santos envió a todos los funcionarios del gobierno que ayer mencionábamos precisamente. Bueno, entre otras cosas autorizó a los agentes estatales a usar los bienes públicos para apoyar el plebiscito. Algo parecido al yo hago lo que me dé la gana, la pregunta de al yo hago lo que me dé la gana, como dijo el presidente Juan Manuel Santos, recuerdan. Pues bien, las reacciones a esta directriz nos hicieron esperar y además de un río de protestas en las redes sociales, el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, el único guardián, ¿no?, acusó a Santos de abuso de poder y demandó la directiva presidencial recordándole que es la competencia de la procuraduría vigilar a los funcionarios y anunciando la expedición de sus propias reglas para oponerlas a las del presidente. El procurador dice, como muchos pensamos, que no es correcto que los servidores públicos se pronuncien y promuevan públicamente la paz, cuando además es una manipulación descarada de la paz en favor de unos acuerdos, dos temas que no tienen nada que ver. Dice también el procurador que la orden presidencial es una descarada violación al ordenamiento jurídico y una abierta invitación del presidente a los servidores públicos para que violen la constitución y desconozcan la sentencia de la corte constitucional. Por si esto fuera poco, cuenta también el procurador que la procuraduría ha recibido múltiples quejas de alcaldes y gobernadores sobre supuestas presiones del gobierno nacional. Están atemorizados, temen que se castiguen sus departamentos, dijo, y municipios con reducción de recursos públicos si no hacen campaña a favor del acuerdo Santos-Timochenko. Pregunto, ¿qué está pasando? ¿Es este un plebiscito tramposo en donde el presidente Juan Manuel Santos no sólo hace lo que le da la gana, sino que pone a su servicio los recursos del Estado? ¿En qué acabará esta discusión? ¿Ustedes qué creen? Bueno, por lo pronto en la destitución del procurador. Es por eso que lo quieren sacar y lo van a sacar a las patadas probablemente en la sesión de hoy del Consejo de Estado, porque Montserrat, las voces independientes, libres, objetivas, sensatas, que quieren ir al fondo del asunto y mostrarle a los colombianos que esto no es una paz, sino una entrega a los que hicieron la guerra, que son cosas muy distintas. Esas voces estorban, molestan. Por eso el procurador Ordóñez debe salir. ¿Qué tipo tan incómodo, no? ¡Ave María, por Dios! ¡Qué hombre tan incómodo! Pero el país lo recordará siempre. Por ahí hicieron una encuesta en Blue Radio, me parece, hace unos días. Aquí nos pasó desapercibida, lamentablemente, en la que le preguntaron a los oyentes cuáles eran los funcionarios públicos con mayor popularidad, con mayor respaldo. La ganó lejos el procurador Ordóñez. En segundo lugar quedó Germán Vargas Lleras en la mitad del reconocimiento que tiene el procurador Ordóñez. Hoy probablemente sí salga Ordóñez, pero sale en medio del aplauso, de la veneración, del respeto de sus conciudadanos, para desempeñar alto papel, grande papel, en la vida política del país en el próximo tiempo. Pero yo sí le digo que, yo sí le digo, doctor Londoño, que si esas palabras del presidente Juan Manuel Santos, que fueron palabras duras, yo hago la pregunta que me dé la gana, precisamente eso es lo que se comenta en las redes sociales, que el presidente Juan Manuel Santos está haciendo lo que le dé la gana, saltándose cualquier norma, ¿no? Y como no hay jueces, como no hay jueces, usted recuerda en eso del poder judicial hay una frase que se hizo famosa y que nos enseñan a todos los estudiantes de derecho, cuando un campesino alemán iba a ser maltratado por un noble que era su vecino y que quería manejar la vecindad como le daba la gana. El campesino le replicó, todavía quedan jueces en Berlín, o no, perdón, hay jueces en Berlín, hay jueces en Berlín, aquí desgraciadamente no hay jueces. El sistema judicial en Colombia quedó humillado, dominado, la constitución del 91 permitió que la política se adueñara del poder judicial y ahí están los resultados. No tenemos jueces, tenemos subalternos del poder ejecutivo y ese es el fin de una democracia. La esencia de una democracia es un poder judicial independiente, imparcial, ilustrado, en el cual un país confía, confía ciegamente. Más del 80% de los colombianos no creen en el poder judicial y se lo merece ese poder judicial. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares, a sus vehículos, hoy es miércoles 7 de septiembre del año 16, son las 6.28 minutos de la mañana. Ayer tampoco pudieron sacar al procurador Alejandro Ordóñez Maldonado. Como lo hemos venido anunciando de manera exclusiva desde la hora de la verdad, las constantes presiones del presidente de las FARC ayer tampoco resultaron. Desde La Habana, los camaradas del sátrapa colombiano esperan la cabeza del jefe del Ministerio Público. A pocos minutos de que se votara la ponencia que pide declarar nula la reelección del doctor Alejandro Ordóñez, el representante del pueblo interpuso un nuevo recurso recusando a la magistrada Rosseo Araujo, quien actúa como subalterna del ejecutivo Ujier Mandadera Sascandil, del dictador colombiano, quien tendrá que hacer hoy lo prometido por Juampa. Según Ordóñez, Araujo debe apartarse del proceso porque la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes le abrió investigación por el auto que en días pasados ordenó investigar al procurador. Este recurso deberá ser estudiado por el magistrado Hugo Bastidas y resuelto en sala plena. Por esta razón, el Consejo de Estado suspendió la sala y postergó la decisión para hoy. Lo anterior reviste una enorme gravedad de cara a la decisión que está por adoptar el contencioso administrativo, pues la apertura del proceso disciplinario pone en evidencia la altísima probabilidad de las irregularidades que se han presentado en el trámite de la demanda, en virtud de la actuación cuestionable y judicializada de la magistrada Rocío Araujo, sostuvo el valiente procurador Alejandro Ordóñez. Doctor Londoño, en La Habana siguen esperando la cabeza del procurador. Más que esperando la siguen exigiendo, ¿no? Necesitan como la cabeza del bautismo, del bautista, perdón, que se le entregó Herodías a Salomé. Recuerda usted los versos de Valencia. Entonces, ahí está la historia. Quieren la cabeza sangrante del procurador. Les va a ir muy mal. Esa cabeza les va a costar muy caro. Están fabricando un candidato presidencial y un mártir de la libertad y de la democracia en Colombia. Y esa definitivamente no es una buena idea. Y el procurador, él, Alejandro Ordóñez Maldonado, tendrá voz y alta participación en la política colombiana a partir del momento en que le notifiquen que ha sido destituido por cumplir su deber, por defender la democracia colombiana, por sostener los derechos de la sociedad colombiana maltratados en estos diálogos de la Habana. Bueno, en fin, William, pasará este día y veremos. Pero todo parece indicar que lo que no se hizo ayer quedó reservado para hoy. Estos mercaderes del poder judicial, estos subalternos del presidente Santos van a cumplir ese cometido fatídico para las instituciones de Colombia. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días, muy buenos días a todos los oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. Standard & Poor's insiste en que cumplir la regla fiscal no es negociable y que el trámite de la reforma tributaria es urgente, pues de lo contrario las calificadoras de riesgo seguirán bajando la calificación de Colombia. El gobierno, por su parte, sigue anunciando nuevos compromisos y está concentrado en la aprobación del plebiscito del 2 de octubre, pues se trata de una hoja de ruta que Colombia deberá asumir para guiar sus destinos en las próximas décadas. Las calificadoras de riesgo, doctor Londoño, ya ven con gran preocupación cómo no se han cumplido las metas de crecimiento, déficit fiscal, inflación, inversión en infraestructura, entre otras. A pesar de lo anterior, que no es de poca monta, ayer en el Congreso de la República, en plena discusión del proyecto de ley de presupuesto para 2017, varios legisladores, entre ellos el conservador Efraín Cepeda, por ejemplo, insistieron en que la cifra total debería incrementarse, pues tienen que incluir los recursos que se esperan obtener con la reforma tributaria. El problema, doctor Londoño, radica en que toda reforma tiene un objetivo, pero sus resultados siempre serán esperados hasta que no entre a regir. En eso el gobierno no ha sido irresponsable y presentó el gobierno de ley sin contar con los posibles recursos que se generarían a partir de la reforma tributaria. No obstante, como van las cosas, no es extraño que el gobierno ceda y terminemos con un presupuesto inflado y sin los recursos correspondientes. Empieza a haber preocupación por las inversiones que tendrá que asumir el Estado colombiano si se aprueba el acuerdo final con la guerrilla de las Farc, pero más por la posición que ha decidido asumir el presidente de la República. Todo o nada. No hay decisión de la Corte, pronunciamiento de la Procuraduría, solicitud de la Fiscalía, llamados de atención de Human Rights Watch, precauciones o peligros anunciados por la misión de observación electoral, notas de la fiscal ante la Corte Penal Internacional. Nada, doctor Londoño. Juan Manuel Santos ha dicho que preguntará lo que le dé la gana, que todo debe ser acordado con las Farc y que el Estado tiene que volcarse todo por el sí, así tengan que gastarse lo que no tienen y ya ha quedado demostrado que la crisis fiscal es evidente y que la crisis económica parece que va a ser más grave de lo que nos hemos imaginado. Prosperidad para todos, doctor Londoño. Prosperidad para todos. Al senador Cepeda habrá que decirle que si hay unos recursos inciertos en su cuantía de una reforma tributaria que todavía no se conoce, hay unos gastos, unos costos gigantescos, enormes, desproporcionados con la capacidad del país que se desprenden de los acuerdos finales celebrados con los bandidos de las Farc en la Habana. Y esos costos, ¿qué tal? Y es que no se le olvide que el presupuesto está desbalanceado, que el hueco fiscal es por lo menos de tres puntos del PIB, cerca de 25 billones de pesos. Y a eso le quieren sumar otro hueco adicional. Los senadores, ¿por qué razón? Porque en el presupuesto no les alcanzó la mermelada y necesitan más mermelada para las próximas elecciones. El porvenir del país, el equilibrio de la economía, el desarrollo de todos los colombianos, les importa una higa. Mientras tengan plata para hacer campaña, lo demás, lo demás viene por añadidura. Tata Castro. Doctor Londoño, amigos oyentes, muy buenos días. Brasil le ganó a Colombia 2-1 ayer en Manaos, partido correspondiente a la octava fecha de las eliminatorias al mundial rumbo al mundial de Rusia 2018, rumbo al mundial. Fue un partido donde los brasileros fueron superiores y supieron aprovechar las debilidades de nuestra selección, que no tuvo muchas opciones claras de gol. El único gol de Colombia fue autogol de Marquiños. Brasil comenzó ganando muy temprano, en un tiro de esquina, cobrado por Neymar, y el gol del triunfo también por Neymar en el minuto 73. Pekerman sorprendió a todos con la alineación. Estrenó al cartagenero Wilmar Barrios en el puesto del sancionado Daniel Torres. Juan Guillermo Cuadrado no fue titular, igual que con Venezuela, cuando ingresó le dio un nuevo aire al partido, y Estefan Medina siguió ocupando el puesto de Santiago Arias, que ya estaba disponible. El gol de Neymar, que le dio el triunfo a Brasil, llegó precisamente por ese lado. Solito definió el crack. Y James, ni lo vimos en el segundo tiempo. Y a Magneli Torres, señor Peckerman, guárdelo para jugar en Barranquilla. Contra Venezuela. Contra Venezuela. Contra Venezuela. Y contra Venezuela. Sí, 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 sí. Sí, señor. ¿Qué viene para Colombia, doctor Londoño? De visitante con Paraguay y de local frente a Uruguay. En los otros resultados de ayer, Argentina sin Messi sufrió en Mérida para empatar un partido que perdía 2-0 frente a Venezuela. Lo logró. Uruguay goleó a Paraguay en Montevideo 4-0. Chile no pudo en su casa con Bolivia. 0-0 terminó el encuentro. Increíble. 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 Sí, señor. Y Perú por fin ganó. Venció a Ecuador en Lima 2-1. Ecuador el de peor rendimiento en estas dos últimas fechas. Así que la tabla queda así. Uruguay nuevamente es líder seguido por Brasil y Argentina. Colombia es cuarto, Ecuador quinto, Paraguay sexto y Chile va en el séptimo lugar. Algo que sorprende bastante ya que estamos hablando de la campeona de la Copa América. Bolivia, Perú y Venezuela completan la parte baja de la tabla. Definitivamente, doctor Londoño, los resultados de ayer le ayudaron mucho a Colombia para estar en el cuarto lugar de la tabla. Y Brasil, el de mejor rendimiento en estas dos fechas, fue la única selección que ganó los dos partidos. ¿Le gustó a usted el partido, doctor Londoño? A ver, dominio total del Brasil. Y el gol de Neymar le dijeron, señor, cuádrese, apunte, mire dónde está el portero, listo, dispare, ya, hizo lo que le dio la gana. ¿Cómo es que el señor Peckerman no tenía a alguien destinado a cuidar a Neymar? Que en el segundo tiempo fue un desastre, un desastre. Jugó muy mal Neymar el segundo tiempo. Pero le dejaron disparar como le dio la gana y entonces ganó el partido el Brasil, que hubiera podido ganar por más. Me pareció muy ineficiente la delantera del Brasil, pero dominó, no sé, la posesión del balón cuando dieron el dato era 65-30. Bueno, 65-35 iba, 61-39 y Colombia sin oportunidades. Pero Neymar sigue en lo suyo. Con Estefan por el ala, con Magneli Torres, dice que armando el equipo, por Dios, entienda que Magneli está para jugar unos partiditos con el junior. Y de pronto, de pronto contra Venezuela en Barranquilla. Ese jugador no tiene la calidad necesaria para armar un equipo. Y deja, por Dios, deja a cuadrado uno de los mejores jugadores que militan en el fútbol europeo, lo deja sentado en la banca. Y deja a Santiago Arias y pone a Estefan. No, no hay, no hay derecho, no hay derecho. Bueno, el señor Peckerman es el que manda, hace lo que le da la gana, pero a mí me parece que ayer el partido lo perdieron la Selección Colombia y sobre todo su entrenador, el señor Peckerman. Bueno. Sí, señor, pero vamos a ver hoy en la vuelta a España porque tenemos una tapa clave, doctor Londo. Algo, algo caliente que nos entre al cuerpo. Estas eran las noticias de la mañana y en un minuto estaremos con el primer especialista que hay en Colombia en materia de orden público, que no está en el Congreso de la República, pero que es un hombre que tiene una visión muy clara del manejo de todos estos temas que llaman de la guerra y de la paz. En últimas, de la seguridad nacional. John Marulanda estará con nosotros en un minuto en la hora de la verdad.